Son las 8 con 43 minutos en la mañana. Con ella vamos a hablar de política, pero primero vamos a hablar de un tema positivo, y no es que la política no sea positiva, pero siempre se salen cosas por allí que no lo son tanto, ¿no? Entonces, primero abordemos con la alcaldesa de Penonomé, Paula González, que no se detiene, profesor, el tema de la basura. Sería, según leí en una nota que me encontré a través de las redes sociales, sería la alcaldía de Penonomé la primera en toda América Latina en convertir la basura en energía limpia. Alcaldesa, buenos días, bienvenida. Buenos días, Flor, buenos días, Edwin. Tenemos algunos problemas técnicos, a lo mejor por eso no tenemos. La escuchamos perfectamente, eso es lo bueno. Eso es lo que le iba a decir, si nos escuchan, estamos bien. Bueno, nosotros, la verdad, pues muy contentos de hacer un cambio histórico en lo que es en el país, en la región, en América Latina, al poder hacer un convenio con dos empresas americanas, se llaman Regreen, actualmente Regreen Panamá, por la subsidiaria que han creado aquí, y Astra Energy Inc., dos empresas que llevan más de 10 años trabajando en los cinco vertederos más grandes de Estados Unidos para convertir la basura en energía limpia. Y aquellos productos que por alguna razón la máquina no procese, entonces hemos creado un plan alternativo en conjunto con las empresas de vendérselo a través de la empresa, no al municipio. O sea, la empresa lleva a un acuerdo con otras empresas recicladoras y los beneficios de ello ven transformados en responsabilidad social compartida para el municipio. Entonces, para nosotros, no solamente es ser los primeros de la región, sino también los primeros de nuestro país en donde la basura va a dejar de ser un problema y dejar de tener un vertedero a cielo abierto. Pero para eso, alcaldesa, que están ya concientizando a la población en Peronomé para que los desechos los distribuyan de forma separada, es decir, lo que se puede reciclar en un cesto y lo demás aparte, ¿cómo lo están haciendo? Nosotros venimos desde hace dos años haciendo campañas de concientización sobre las tres R, ¿no? Reducción, reutilización, reciclaje. Y hemos creado jornadas de reciclaje y jornadas de chatarreo, clasificación del vidrio, porque también está por colores, igual que el plástico, por categorías, por número, a través de Ancón, Vical, Recimetal, muchas otras empresas que están aquí en Peronomé y clubes cívicos que nos han ayudado. Sin embargo, aunque eso es parte del proceso de que empiecen los peronomeños a clasificar la basura, hay que dejar claro que la clasificación de la basura se va a hacer dentro del vertedero, y la empresa es quien hace la clasificación dentro del vertedero. O sea que no estamos obligados a que el ciudadano vaya directamente ahora a hacer un cambio de 360 grados a ponerse a que tiene que clasificar. Por supuesto, en el mundo ideal eso sería sensacional. Sería lo ideal, claro. Claro, por eso le digo, hablamos de etapas y de procesos para llegar hasta ese punto. Sin embargo, con la empresa ya se hizo, fue, o se estableció que va a haber una cinta previa a entrar a la máquina donde se hace la clasificación y disposición de la basura para entonces ella ingresa normal al vertedero, pero ingresa entonces a una galera donde ellos empiezan a hacer la clasificación y disposición de la basura para después pasar a la sección de la máquina. La máquina no emite ningún tipo de gas contaminante, no emite ningún tipo de vapor, de bacteria, y el único vapor es prácticamente, si es que llega a salir algo, es vapor que se convierte en agua. Así que para nosotros realmente es impresionante lo que puede ser la tecnología cuando tú la usas para el bien, la usas para, en este caso, crear un ambiente sostenible, un medio ambiente más sano. Dígame, don Edwin. Usted nos dijo que esto lo está haciendo con una empresa. Ahora, ¿dónde está la ganancia de la empresa? Que no tiene nada malo que tenga ganancia, pero para entender cómo es el asunto. Lo explico. En esta ocasión, la alcaldía de Pernomé se ha convertido en el plan piloto de la empresa para América Latina. Nosotros logramos un acuerdo en donde la instalación de la maquinaria es totalmente gratuita y a costo de la empresa. Entonces, el beneficio de la empresa, por supuesto, está en el producto que sacan al final. Nosotros, ellos sacan unos, le llaman pellets, que son para abonos orgánicos o dependiendo de la cantidad, según la fórmula, también lo pueden utilizar para suplemento alimenticio de ganado. Generalmente, todo ahorita, si no hubiera campo dentro del área de Panamá, siguen ellos llevándolo porque es lo que hacen en Estados Unidos, se lo llevarían a Estados Unidos o lo empezarían a introducir en Panamá. O sea, desconozco ahí esa parte porque realmente es un tema interno de la empresa, pero igualmente crean biodiesel, crean energía que pueden conectar a la que es la red de distribución de energía. Por eso es que la ubicación del vertedero en el coco es una posición privilegiada, pero eso también depende de la cantidad de toneladas que se puedan procesar y puedan generar la máquina. Le cuento, para que usted tenga un norte, profe, que ha sido tan bueno la presentación del proyecto que ya Colombia, Bogotá, no puedo decir la ciudad, pero ya hizo un primer llamado a las empresas para manejar un tema de uno de los vertederos más grandes que tiene Bogotá. Así que ellos están, allá sí tienen un proceso diferente al de nosotros. Este proceso no voy a pensar que fue de un día para otro, fue un proceso que tomó casi más, fue un poco más de un año, fue a través de autoridades de Estados Unidos también que tuvimos que pasar un proceso de criterios técnicos como de transparencia para poder aplicar a ese plan piloto porque visitaron muchas alcaldías. No solamente fue Penonomé, lo que fue importante es que en la medida en que nos iban requiriendo, la alcaldía se fue ajustando a esos nuevos parámetros para poder aplicar a ese plan piloto y hoy lo tenemos hecho realidad. Pronto, de tres a cuatro meses, la máquina ya está confeccionada, está para ser transportada a Panamá y se van a iniciar los primeros procesos de construcción de las galeras dentro del vertedero para entonces instalar la que es la transportadora, la máquina transportadora y la máquina que hace la transformación de la basura en energía. Esto va a requerir, que creo que es un poco lo que se refirió Flor al inicio, esto va a requerir que los peronomeños comiencen a tener un nuevo método para los desechos, al momento de que los generan en sus casas y al momento de ponerlos para que los recogen. Sí, ya les digo, ya actualmente se han estado haciendo capacitaciones sobre el tema y hay muchas personas, muchas, que ya han estado haciéndolos sin saber que venían de este proyecto. Por supuesto, no son la mayoría, al igual que tengo que decirlo, hay muchos que todavía no pagan la tasa de aseo, que son cinco balboas mensuales, algunos se quejan, y lo que vamos a hacer nosotros con el ahorro en el manejo del vertedero, porque va a haber una disminución en el manejo de la basura, es trasladarlo a lo que es recolección para hacer las rutas más eficientes, hacer más rutas, aparte que vienen 22 barriadas nuevas a Penonomé, así que nosotros lo que necesitamos es más eficiencia, más rutas y fortalecer las rutas que ya están para que las personas no solamente, sin ningún costo de aumento, porque eso también fue una pregunta que alguien nos hizo sobre aumento de la tasa de aseo, yo no necesito, como administración alcaldicia, en este momento, hacer ningún aumento de la tasa de aseo. Por el mismo costo, nosotros vamos a tener una recolección más eficiente, más efectiva, porque, reitero, lo que nos vamos a ahorrar en el tema del manejo del vertedero será trasladado en compra de equipo, contratación de personal, que nos permita, entonces, de esa forma ser más eficientes para que la máquina prácticamente trabaje 24 horas, tiene cero control, el tema del ruido es casi nulo, no tiene un ruido que vaya a molestar a las comunidades aledañas, aparte que estamos lejos de comunidades o barriadas aledañas, pero nosotros, reitero, es primera vez que Penonomé, centro del país, es tomado en cuenta como, no solo el plan piloto, para nosotros es que nos hayan tomado en cuenta como una oportunidad de hacer y marcar la diferencia en América Latina, en Panamá y en el mundo, porque el tema de la basura cada vez es un problema mayor. Ahora, ¿qué vería esa empresa en el municipio, o en Penonomé, básicamente, que después de visitar varias alcaldías decidieron irse con el municipio de Penonomé? Varias cosas. La primera es que ya llevábamos durante casi dos años, aún en pandemia, un proceso de reciclaje y chatarreo que no se detuvo, igual que la recolección no se detuvo durante el tema del proceso de la pandemia. Fue, siguió siendo eficiente, siguió siendo consistente, ese es uno de los puntos que fueron evaluados. Cambiamos por completo de las administraciones anteriores a esta administración, hubo un cambio radical en lo que fue la disposición de la basura, incluso dentro del vertedero empezamos a cumplir con normas, ejemplo, como las llantas. Las llantas es un proceso, es un material que es difícil de reciclar, averiguamos, no hay una empresa dedicada a reciclar llantas como tal, y al estar averiguando teníamos que crear una zona especial para abrir unos huecos y enterrarlas, y empezó a hacerse así. O sea, fuimos haciendo todo un proceso de tres etapas, capacitaciones en escuelas, talleres, otro tipo de alianzas estratégicas con organismos, como clubes cívicos como el Rotario, Vical, o sea, de verdad ha sido todo un proceso que hoy rinden los frutos de hacer pequeños pasos, pero que al final se convierten en grandes pasos para demostrar que cuando se tiene compromiso y voluntad se pueden hacer las cosas bien. Y eso es lo que hizo la alcaldía de Penónoma, hacer las cosas bien, buscando en este caso aliados estratégicos que nos permitieran terminar el proceso, en este caso con la disposición dentro del vertedero de la basura. ¿Cuánto dura el plan piloto, alcaldesa? No, hasta ahorita lo tenemos contemplado sin perpetuo, al menos que exista algún incumplimiento del convenio. No tenemos fecha ni de 10 años, ni de 20 años. Por el contrario, se tiene pensado descrecer, no se tiene pensado que la empresa se vaya. Sé que la empresa ha estado visitando el tema del Cerro Patacón y sé que el tema ha sido mucho más complejo y reitero, no creo que sea una empresa, ninguna de las dos, que vengan para irse, sino que vienen a Panamá para quedarse y resolver un problema que no solamente es de Penónome, es de todos los panameños y que cada vez si no le encontramos una solución fuera de la política, se va a convertir realmente en un problema serio para el país y para el medio ambiente. Qué bueno, me alegro por Penónome. Esto es, mire, esto es lo mínimo que uno espera de un alcalde. A lo mejor la alcaldesa y quienes han tomado la decisión, a lo mejor van a ser muy acertados en la decisión de tomar. A lo mejor hasta puede que se equivoquen en algo. Pero uno lo que espera es alcaldes y representantes de un regimiento dinámicos, haciendo cosas, no nada más firmando cheques y nombrando gente, sino haciendo cosas para beneficio de todos, obviamente. Es parte del plan que hemos llevado desde el día uno contra viento y marea, don Edwin, aquí nosotros hemos demostrado que de verdad trabajamos por mejorar la calidad de vida de todos, independientemente nos critiquen o no, nosotros seguimos con un norte que es avanzar, porque es como digo, a veces para mí es incomprensible y tal vez quien me escuche lo dirá. Nosotros somos un país tan maravilloso, con tantos recursos, tanto económicos como naturales, que pudiéramos explotar positivamente. Y seríamos un país del primer mundo sin tener aún ranchos, escuelas ranchos, que todavía yo tengo en mi distrito y que a mí me ha tocado como alcalde en esta administración con los compañeros empezar a resolver. O sea, aquí hablamos de la estrella y la educación y los CFA6 ahora, y ustedes escuelas de inclusión, los salones de inclusión dan pena, y de verdad, y hablo de mi distrito, yo no me imagino el resto del país. Entonces, si no hay voluntad, no hay compromiso, y usted no tiene una autoridad local, que si va a esperar que le llegue del cielo o de un gobierno central, usted no trabaja. O sea, reitero, si hay disposición, compromiso y voluntad, yo le garantizo que tuviéramos un país mucho mejor del que ya tenemos y nos lo merecemos. Y tenemos cómo hacerlo para hacer las cosas bien. Alcaldesa, permítame cerrar la buena noticia para hacerle un par de preguntas más. Dígame. Vamos a cerrar la buena noticia, Melissa. Las noticias se deben resaltar. Esta es la buena noticia en Panamá en directo. Gracias a... Cuidemos juntos el Metro de Panamá manteniendo sus instalaciones limpias. Evitemos comer en ellas y botemos la basura en los recipientes marcados. La metrocultura la hacemos juntos. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. Y no es que lo demás sea malo, como les decía anteriormente. No es que la política sea mala, pero a veces se salen cosas que no son tan favorables. Alcaldesa, cuéntenos ya, se acerca 2024, la campaña política. ¿Usted está pretendiendo reelegirse en el cargo o aspira a algún otro cargo de político? No sé. Bueno, Flor, lo único malo es que son las nueve de la mañana y yo pareciera que tuviera... Sí, entonces yo tengo como casi que una persecución del Tribunal Electoral. Ya tengo como cuatro... ¿Ah? ¿Y por qué la persigue? Sí, no, si les contara cada vez que sale algo de Paula González del Tribunal Electoral, pareciera que no tuviéramos nada que hacer. Entonces, me limito a contestarle sobre esa parte. Lo que sí le puedo decir es que la política no es mala. Quienes hacemos malos somos los hombres o las mujeres que estemos ejerciendo el cargo. La política es el medio. Nuestro trabajo es servir al público, servir al pueblo, servir a quienes nos escogieron, que por supuesto la mayoría no necesariamente son todos, y tomar decisiones que sean en beneficio de todos. Yo les reitero, la política para mí no es mala, a mí a veces hasta me incomoda cuando dice es que todos los políticos roban, es que todos los políticos... No, no, por eso le decía que no es que sea mala, sino que pasan cosas que a veces no son... Sí, sí, no, no, lo decía por ustedes. Eso no lo quería meter en la buena noticia, pero... No, 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 no. Otro día la invito antes de las ocho de la mañana para que nos pueda responder esa pregunta. Y por acá hay un oyente que le dice que los acuáticos de... Pero no me imagino que se refiere a los carnavales acuáticos, dice que han quedado feos en los últimos dos años, que no es lo mismo de antes. El tema de los carnavales... Bueno, no sé a qué le llamará, porque llevamos tres años que no se hacían carnavales y fuimos la única que se hicieron carnavales virtuales. Así que ahí ya tenemos un punto que creo que el ciudadano a lo mejor ni lo ha visto. Se le olvidó seguir nuestras redes, arroba Paula González Penanomé, para que nos sigues y se enteres de las cosas buenas que pasan en Penanomé. Sobre el carnaval del año pasado, fue un carnaval diferente, y este año lo que hicimos fue muy diferente a todos los años. Para mí fue, no sé en qué consistirá el que lo ve malo o no, porque tuvimos alrededor, según las cuentas entre la policía y otros controles que se tenían de seguridad, hablábamos de más de 25.000 personas por día, visitando lo que eran los cuatro puntos del carnaval. Teníamos Avenida Central, el Manguito, tuvimos el río Las Mendozas, y el tema de una propiedad privada con una empresa que tenía eventos dentro de la área de la 15 de diciembre. Y de verdad, para nosotros, que fue el pescadito, no tengo ningún inconveniente mencionarlo, o que la publicidad ahí sea gratis a lo mejor. Pero reitero, para nosotros fue exitoso porque todo estuvo lleno, y lo mejor, adivine, no hubo el ahogado de todos los años que existían las Mendozas. No tuvimos casos de ningún tipo de violencia, no tuvimos ningún caso de robo agravado. Así que para mí fue un carnaval exitoso en todos los sentidos. Y lo mejor es que con las aportaciones que se recibieron, ya estamos nuevamente apoyando a lo que es la Catedral San Juan Bautista, con un apoyo de 13.000 balboas. En lo que es la pintura, estamos esperando que terminen de acomodar el techo para poder proceder a lo que es la mano de obra, porque ya la entrega se hizo la primera etapa de la compra de las pinturas, falta la mano de obra. Y el tema de que aún quedó saldo a favor en la cuenta, cuando aquí los carnavales al ciudadano, parece ser que eso sí se lo ha olvidado. Nosotros hemos dejado en cuenta más de 10.000 balboas en cualquiera, tanto en este carnaval en el pasado o como en el 2000, ya ni me acuerdo cuando fui tesorera, que también regalamos una ambulancia en la Cruz Roja, que es la que todavía usa la Cruz Roja, y le hemos tenido que poner hasta los zapatitos, que son las llantitas, porque nadie los voltea a ver. Y el año pasado hicimos una aportación de un vehículo, cuatro por cuatro, doble cabina, también en la catedral para combatir el tema de la pandemia, porque no tenían cómo subir a las zonas de difícil acceso. Así que para mí realmente que el OBEA debe ser que ha visto otro carnaval y no ha venido realmente a disfrutar lo que tiene que ser el verdadero carnaval. ¡Toma! Vaya ese año, 2024, a disfrutar los carnavales. Yo le recomiendo que venga y se sintonice, porque creo que la historia la lleva de otra manera, o a lo mejor la información no le llegó bien. Pero que nos sigan las redes, arroba Paula González Penónomé, que le aseguro que se va a enterar de las cosas buenas. Ahora vamos a seguir por acá también. Alcaldesa, gracias. A ustedes, Flor y Edi, de verdad muchísimas gracias. Y vuelvo y les digo, hay que celebrarnos todo, por supuesto, reitero, no a todos le podemos caer bien, pero yo sigo convencida que lo que se hace de corazón rinde sus frutos. Y prueba de eso es que estamos siendo vistos internacionalmente. Igual pasó con nuestra visita a Guatemala y Chile. Así que para mí, el trabajo que se está haciendo es un trabajo de calidad. Y en nombre de nosotros y del gran equipo de la alcaldía, yo les puedo decir que estamos pensando siempre por un mejor Penónomé como nunca. Y alcaldesa, les quiero comentar que el sábado casualmente estuve en Penónomé, porque, bueno, fui a la iglesia y a un funeral, nada... Sí, no sé. Allá estuve. Entonces, de verdad que el pueblo de Penónomé está demasiado bonito, profesor. ¿Usted ha entrado últimamente a Penónomé? Bueno, cuando pasó... No, tengo rato de no entrar. Está precioso, alcaldesa. Le quiero confesar que me sentí llegando al parque, a la iglesia, como si estuviera en otro país. No, gracias. Gracias. Demasiado bonito. No, no, profesor, de verdad, porque la alcaldesa está ahorita aquí con nosotros. El pueblo de Penónomé está muy, muy bonito. Me gustó. Digo, yo fui a un funeral y no fue lo que quizás era un tema triste, pero cuando salí al parque, de verdad que... La iglesia está muy bonita. Este fin de semana voy a ir a ver si... Está muy, muy... Venga, venga y visítenos. Mira, eso como yo les digo del proyecto de turismo, Penónomé me enamoro, usted va a quedar enamorado. Yo les saludo comentado al profe. Venga, y a eso... Y si usted entra al pueblo ahora, como está, de verdad que está muy bonito, pero yo he ido antes, iba mucho al área de donde están las cascadas estas preciosas, espectaculares. No, eso es otra cosa. De verdad que Penónomé tiene muchos, muchos atractivos turísticos para los nacionales y obvio para los extranjeros. Vale la pena ir a Penónomé. Vale la pena conocerlo. Venga y enamorese de Penónomé. Voy a ir, voy a ir, voy a ir. Alcaldesa, gracias. No sea así, aquí mismo lo voy a decir, que frota es grande. Lléveselo, Flor, lléveselo, profesor Edwin. Gracias. Hasta luego. Buen día. 9.7 minutos en la mañana. Yo cuando llegué a Penónomé, profesor, se lo confieso que me acordé de Quique, de todo lo que promueve Quique en nuestro país, pues, y cada vez que sale a relucir Penónomé, de verdad que sí, vale la pena. Vale la pena. Son las 9.7 minutos. Gracias. Gracias. Gracias.